Buenos días, soy José Carlos López, Secretario General de Uso en la Corporación RTV. Con este vídeo queremos que nuestro mensaje te llegue de forma más fácil. Hoy queremos hablarte acerca de los paros parciales convocados por el Comité Intercentros de forma unánime. Son paros de dos horas de duración que se llevarán a efecto el próximo día 30 de octubre en dos franjas horarias. Una desde las 12 hasta las 14 horas y por la tarde desde las 18 a las 20 horas. En los centros de trabajo de Canarias el horario será de 11 a 13 y de 17 a 19. Los objetivos que pretendemos conseguir con estos paros son Primero, tener una financiación adecuada y suficiente para mantener un servicio público de calidad. Ninguna empresa puede funcionar con una financiación precaria e incierta. Y más una empresa como la nuestra que requiere de mucho tiempo a la hora de planificar nuestra programación. Segundo, editar el desmantelamiento de la Corporación RTV. Bueno, esto es, teledeporte, onda corte y demás. Perder canales de comunicación nos lleva a perder nuestra capacidad de dar servicio público a la sociedad y finalmente a la desaparición de nuestra empresa. Tercero, que la emisión de los centros territoriales sea en alta definición. Ahora mismo, si no somos capaces de emitir en alta definición, dejamos de ser vistos por buena parte de la población. Cuarto, la construcción de los estudios de Prado del Rey. Los nuevos estudios son imprescindibles si queremos producir, si queremos ser independientes de las productoras, si queremos mantener la profesionalidad. Y quinto, la presentación por parte de la empresa de un plan de objetivos para mejorar las audiencias. Un plan, un proyecto a largo plazo que sirva de referencia a la hora de producir y hacer contenidos. Para uso, todos estos temas son especialmente importantes y tienen el peso suficiente como para convocar estos paros. Como ya sabes, uso defiende y respeta tu libertad de decisión. Estamos seguros de que hagas lo más adecuado. Muchas gracias.